Hola, les presento a Kenway. Kenway es mi perrito. Este perrito yo lo llamo el perrijastro. ¿Por qué es perrijastro? Porque mi esposo, cuando yo lo conocí en Puerto Rico, ya había adoptado a este perrito bello y precioso. Lo tenía en el patio y no era un perro de estar dentro de la casa. Cuando nos mudamos de Puerto Rico para Florida, yo decidí, bueno, decidimos llevarnos al perro con nosotros y como tenía que estar dentro de la casa, pues entonces yo decidí ser el entrenador y a través de YouTube le enseñé a hacer sus necesidades afuera y resultó ser un perro excelente, un perro bien obediente, un perro bien bueno y bien inteligente. Ya el perro no es de José, ahora el perro ya es mío. Y entonces este perrito siempre, aunque tú no lo vean, me acompaña en todos los videos que yo hago en YouTube porque mientras estoy haciendo la grabación con mis pies, yo lo subo y lo toco y así como que es como una manera de yo pues relajarme para hacer los videos. Estamos observando y buscando y tomando las clases de educaciones continuas y vi que estaban ofreciendo una clase de masaje animal, en este caso masaje canino. Me gustó, me suscribí a la clase y ya aprobé. Es un masaje básico solamente para los perritos y me encantó. Es bien similar a los seres humanos, pero también tiene su ciencia y como todo, me encantaría compartirlo con todos ustedes en varios videos para que entonces tengan el conocimiento básico y puedan darle masaje a sus mascotas. Recuerda que este masaje en algunos de los estados o en algunos de los países requiere tener un sal certificación, una licencia para poder ofrecerlo. Si no tienes esta licencia, pues entonces utiliza estos videos para uso personal en su casa. Este masaje les va a ayudar a ustedes a hacerlo con sus perritos. También pueden extender y pueden entonces explorar esta población que también está junto con nosotros porque los animalitos son parte de nuestra vida. Y si te interesa y te da hambre saber mucho más de esto, puedes buscar en tu ciudad donde se están dando estos cursos y convertirte en un masajista certificado. No solamente canino, sino también tenemos el felino y también tenemos el equino. Así que hay diferentes maneras de dar el masaje. A mí me encantó. Me pareció una buena manera para nosotros entonces bajar el estrés y también para bajar el estrés de nuestros amigos y devolverle todo el amor que ellos nos dan a nosotros. Así que todas las semanas estaré ofreciéndoles a ustedes videos diferentes de diferentes formas de dar masaje a tu perro, a tu amiguito de cuatro patas. Y que los espero a todos y a todas en mi canal de YouTube para no sé explorar nuevas cosas y extender nuestro masaje a todo ser vivo. Gracias y hasta luego. Yo papá. Yo papá.